gigantes de la costa hola qué tal mis amigos un saludo cordial para toda la gente que nos ve a través de nuestra página gigantes de la costa a través del youtube un solo cordial para todos ustedes amigos seguidores me encuentro en estos momentos en una playa llamada puerto miniso una playa tranquila una playa donde se disfruta mucho la tranquilidad la paz y pues qué puedo decirles bueno y también quiero quiero decirles porque este lado se puede disfrutar de un bonito atardecer para que se vengan con toda la familia para que se vengan a disfrutar para que se vengan a disfrutar de la puesta del sol miren nada más una imagen muy bonita un ambiente muy agradable una playa muy tranquila y también la invitación es para que nos acompañen al festival todos los primeros de enero celebrando ya el año nuevo venga se pueden disfrutar de toda la familia hay concurso de chica bikini hay playeras mojadas concurso de cervezas mucha fiesta mucha diversión véngase disfrutar puerto miniso nos espera a unos cuantos minutos de apoyantes oaxaca y bueno y por acá este lado de aquel lado como pueden observar hay familias disfrutando de un domingo así como este dominguito familiar viene a disfrutar la puesta del sol mucha vibra mucha diversión y voy a decirle por aquel lado hay un barco que quedó encallado los españoles lo cual trajeron a los primeros esclavos por acá y muchas historias quiero decirles de que vamos a enfocarnos un poquito la historia después yo voy a irle este diciendo con detalle con cuál es la historia y pues aquí se vive lo mejor venga se los espera por favor camarógrafo váyame disfrutar una vista una vista tan hermosa como lo pueden observar todo tranquilo una playa virgen mar abierto por que este lado se encuentran se encuentra el equipo de de toda nuestra producción de james animadores toda la producción de gigantes de la costa pues está bien para todos ustedes venga se espera el equipo de de la costa gigantes de 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 la costa el equipo de de la costa pues está bien el equipo de la costa pues está bien listoosition y